Pues bueno gente, ya estamos aquí con la parte número 3 de Mega Man 2 Complete Wars Y como pudieron ver, la parte anterior ya me hicimos a Hitman, a Wattman y a Flashman Así que vamos con el siguiente que es, contra Quitman, porque ya tengo su poder Que de hecho su poder para vencerlo es el de Flashman, así que vamos a hacerlo ya de una vez Y prepárense Aquí utilizo el poder número 3 que me dieron, y aquí consigo la vida, y seguimos Este nivel lo recuerdo mucho, pero también darles un dolor de cabeza a este nivel Aparte de su soundtrack, que está sumamente bueno A solo le voy a correr como loco Esto cerca Tengo la vida, agarró ahorita, y seguimos Ya tengo nueve vidas de hecho Ábrense que el boy Y así vamos así a vencer esta parte Porque esto no acaba, los láser siguen Yo debo correr como un loco Corre Mega Man, corre Mi Dios Un simple toque de este láser y estoy acabado Corre Ya falta poco Esta parte y terminamos La verdad es que esta parte está muy cardíaca Y no sería la última vez que veremos esto porque hay más juegos de Mega Man que aparecen en esta escena Tan caótica Pero por el momento ya se los dejamos Y ahora voy a usar el poder de Flash Man Aunque recuerdo que en el Mega Man Power Up que salió para PSP En esa versión había dos Robot Masters extra Del primer juego Porque ese juego es como un remake Del primer Mega Man Pero como más chivis Y en ese juego pues Había un Robot Master llamado Time Man Que podía alentar el tiempo No lo podía tener Ni congelar Y yo digo que este El Mega Man 2 Cuando pusieron a Flash Man Fue el primer Robot Master Que podía distorsionar un poco el tiempo Ven Ahora paralizamos a Quick Man Y vean como su vida baja Y ya se me terminó el poder Así que ahora puro Buster Como los machos Uno más Listo Y ya lo hicimos Ahora después de Quick Man Vamos contra El que sigue Después de Quick Man Y Ahora nos toca el último Robot Master De este juego Que es Metal Man Así que aquí vamos Y a partir de este juego Por la fama que tuvo Y por su son tan icónico Bueno sobre todo Su soundtrack Y su Sobre todo el soundtrack Es que Ya pusieron a Cada juego de Mega Man Comenzaron a poner 8 Robot Master En vez de 6 Algo que se agradece Pero lo único malo Es que con cada juego También van Digamos que Digamos que se les sacaban Las ideas Para sacar más Robot Masters Más enemigos Aunque algo curioso Es que En algún juego de Mega Man Posterior O sea Aparte del 11 No han utilizado Un nuevo Robot Master Original Porque Hay muchos más Pero estos son De los Mega Man Valer Network Que también Tuvo su serie Anime Esa serie ¿Toma esto? Ajá En ese Valer Network Había más Robot Masters O sea Tenía más nombres Como Number Man Y otros así ¿No? Bastante Diferentes Acá de hecho ¿Cómo esto? Bueno Ya con el poder de World Man Pasamos a esta parte Sin problemas No por nada Su poder Es bastante útil Ah Me faltó Pasar por aquí Es cierto Le pongo Dito número 1 Y Tengo la vida Y con esto Ya alcanzamos Las Diez vidas Perfecto De hecho En el original No puede llegar A las diez Solo puede llegar Máximo nueve vidas Pero acá Me alegra que Puedes alcanzar Hasta las diez vidas O más Estos enemigos de encarnaje Son molestos Toma esto Más rayos Toma esto Y vamos por acá Y Me lleno otra vida Acá Otro E-Tank Pero Desceramente Solo puedo tener cuatro Ya lo comprobé Por las malas Que no puedo tener Más de uno Máximo cuatro E-Tanks Pero sí puedo tener Más de diez vidas O sea que ¿Por qué? Vamos a usar el poder De Quick Man Para vencer a Metal Man Que de hecho El poder de Hot Man Que vieron Que es este Y el de Metal Man Que sigue Los usaron mucho Super Smash Para hacer los ataques De Mega Man Y me alegro mucho Aunque más Versus Capcom También puedo utilizar El poder de Hot Man Y está muy chido Así lo burlamos Listo Así de sencillo Burlamos a Metal Man Nomás acercándonos Y él brincará Y después lo atacamos Constantemente Y listo Así que Esta la vista Quick Man Y también Metal Man Y bueno Con esto Ya Hemos vencido A todos los Lobo Masters De este juego Por ahora Así que Ahora nos quiere ir Contra El Cejas Doctor Willy Así que Vamos a ir Contra Doctor Willy Solo a la primera misión Y para terminar El día de hoy Ya Así que ¿Qué más queda? Vamos a una de sus Zonas de la muerte ¿Cómo esto? Escuchen Ese soundtrack Es bastante épico Obviamente Hacía falta Que cambien El soundtrack A este nivel Tan icónico Que muchos Se utilizaron De hecho Se utilizó Para crear Los movimientos De Mega Man En Marvel vs Capcom Se utilizó Este soundtrack Para su intro De pelea También utilizaron Algunas partes De esto Para Digamos que Algunos Soundtracks De Mega Man En Smash Y sobre todo Y sobre todo El castillo El castillo de Willy También lo vimos En Mega Man Pero En el Super Smash Aunque Con la diferencia Es que No aparece El Jedi Debil En el primer juego Aquí utilizo Aquí utilizo El Item 3 Y hoy También utilicé El 2 Y el 1 Ahí otra vez Voy a tener que Cambiar el poder Vamos a utilizar La Metal Blade Un poco más Listo Les digo Este ataque Es el mejor De todo el juego Y de Mega Man En general Porque este ataque Es muy direccional O sea Puede disparar En 6 direcciones No En 8 Perdón En diagonal También Y bueno Vamos a utilizar El Item 1 Porque aquí Lo voy a necesitar Para llegar acá Muy bien Así como dice Tiene que hacerse Porque si lo hacen De otro modo Pues Les va a complicar Mucho Y ahora Mega Man Es multicolor Aún recuerdo Que Mega Man Iba a llamarse El Rey Boom Man Por Ya saben ¿No? Cada vez que Obtenía un poder Cambia su color De traje Ahí está Ahí está El dragoncito Del Del Metroid ¿No? No es cierto Aún recuerdo Que este Este enemigo Es muy referenciado Por el Cuphead Vamos a acabar Rápido Y listo Ah Epilepsia Uf Lo único malo De esto Es que Hay muchos Flash Y pues bueno Ya Con esto Terminamos Por el día de hoy Hemos vencido Al primer enemigo Que de hecho Se pasa uno De Cuphead Y yo digo Que aquí Lo tomaron Lo tomaron De referencia Obviamente Y aquí Pues ya Terminamos El día de hoy Con este soundtrack Increíble Así que Espero que les haya gustado Que la pasen chido Y nos estamos viendo Para la parte final De Mega Man 2 Complete Wars Así que Nos estemos viendo Y hasta otra Chao